...de Belén Esteban. Hoy el primer capítulo, la infancia de Belén Esteban. Si la tiña existiría. Mi primer amor. Querido diario, dos puntos. Hoy hace un año que lo conocí y sigo enamorada hasta las trancas. Pensaba que no existía nadie en el mundo más guapo que el vaquilla. Bueno, Pancho y Javi ahí le andan. Están más buenos que un frigo pie. Pero sí, sí que existe. Y es mío. Lo conocí un sábado por la mañana. Mi vieja me había mandado al mercadillo de usera a comprar tomates cuando... ...que los robo por la noche y los vendo por el día. Gerceles, Gerceles, ¿a poco lo iréles? Ay, la niña guapa, mira, cómprame un jula-jó para bailar y estar más bonita. Ay, la paya, mira, pues tengo la chochona. Dos reales vale, guapa. Venga, cómprame algo para comer mis churumbeles bonitas, ¿no? Vamos, vamos, lo estamos regalando, lo estamos regalando. Y entonces fue cuando lo vi. ¡La Virgen! Al final me lo compré con el dinero de los tomates. Es un chándal muy guapo. Es portugués y tiene una felpa que te cagas. Aunque a veces me raspa y me salen ronchas. ¡No nos separamos nunca! Viendo tantas falsedades, a casa me vuelvo. Cansado de planto, andar por el fuego. Dejar a mi familia por un amor nuevo. El cual yo creía que sería... Bueno, que te dejo que me está esperando que nos vamos a mangar unos petacetas al fruto secos. ¡Volando, boy! ¡Volando, blando! ¡Volando, boy! ¿Eh? ¡Mamá! ¿Dónde está mi chándal? ¿Eh? ¡Ha desaparecido! ¡Está lavando, hija! ¡Me cago en champito, pato! ¿Y ahora qué hago yo sin él en una hora? ¡Lo sabes de sobra! ¡Yo por mi chándal mato! Tobe continue, que significa mañana más. ¿Me entiendes?